Fortuna, que es médico cirujano, presidente provisorio de la legislatura de Córdoba, ex ministro de salud, ex diputado nacional, ex intendente, gracias Fran. Y también el doctor Iván Montoya, el doctor Iván Montoya es director de la división de terapéutica y consecuencias médicas del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos y presidente de los institutos, perdón, que es un organismo de los institutos nacionales de salud. Su trabajo tiene que ver con seguir y tomar las decisiones del financiamiento de las investigaciones. El 85% de las investigaciones de este tema a nivel mundial es seguido y financiado por este organismo. Es médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Tiene un máster de salud pública de la Universidad John Hopkins. Completó su beca postdoctoral en el programa de investigación Intramuros del NAIDA y director de prácticas de la red de investigación de la Asociación Americana de Psiquiatría. Bueno, tiene muchísimas publicaciones. Y bueno, fundamentalmente es un doctor paisa, podemos decir, porque viene de Medellín y conoce la realidad nuestra también, además de la realidad de lo que sucede en el gran país del norte. Muchas gracias, Iván. Y bueno, te dejamos ahora la audiencia. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran honor estar aquí en este Congreso y representando el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, NAIDA, que es, como decía Darío, es un instituto que financia gran parte de la investigación a nivel mundial en abuso de drogas. La división que yo manejo en el NAIDA es la división de desarrollo de nuevos tratamientos y la investigación en las consecuencias médicas de las drogas. Entonces, esta segunda parte de este componente de la división es lo que voy a hablar hoy, lo que me pidió Darío que les presentara. de la primera parte del componente de mi división, voy a hablar más tarde en otra sesión, que no recuerdo exactamente qué hora es, pero donde hablaré del programa de investigación de tratamientos. Entonces, para comenzar, quiero brevemente decirles cuál es el esquema que nosotros utilizamos en NAIDA en cuanto al manejo de la investigación en drogas, porque consideramos que los trastornos por uso de sustancias son unas enfermedades crónicas que tienen un componente compulsivo, que tienen una… Esta no es la presentación, es la otra, por favor. Esta es la… Esa es. ¿La siguiente? Listo, ya. Perfecto. Sí, entonces, porque este es, como les decía, el esquema que utilizamos, consideramos que los trastornos por uso de sustancias son unas enfermedades, y ya a esto se hizo alusión en la apertura del Congreso, cómo se debe manejar como enfermedad, que tiene un componente compulsivo, se acompaña de cambios cerebrales, en esto hay mucha investigación demostrando los cambios cerebrales que producen las drogas, está asociada con factores de riesgo genéticos y ambientales, es una enfermedad que es prevenible, y me alegra mucho ver todo el programa y la atención que se le presta acá a la prevención, que es una enfermedad tratable con frecuentes recaídas y que presenta complicaciones médicas, psicológicas y sociales. Entonces, hoy me enfocaré en este aspecto, las consecuencias médicas de las drogas. Para comenzar, hablaré un poco de cuál es la situación del consumo de drogas en Estados Unidos, en este momento. En la actualidad, estos son los datos del Estudio Nacional de Salud Mental y Uso de Drogas en los Estados Unidos, donde se reporta que hay aproximadamente 57 millones de personas que tienen un trastorno mental con o sin trastorno por uso de sustancias, una cantidad muy grande de personas. Como pueden ver, también hay aproximadamente unos 44 millones de personas que tienen un trastorno por uso de sustancias y la comorbilidad, que todos sabemos es un gran problema en el consumo de los pacientes con trastornos mentales y en los pacientes con consumo de drogas, la comorbilidad de trastornos por uso de sustancias y comorbilidad de trastornos psiquiátricos, aproximadamente unos 20 millones de personas tienen esto. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos un problema grande de salud pública. y esta es la situación actual de los pacientes, de las personas que usan drogas en Estados Unidos. Pueden ver acá, la marihuana es la droga más ilícita, la marihuana es a nivel federal, a nivel nacional, es una droga que es aún ilícita y aproximadamente unos 50 millones de personas consumen marihuana. Una que llama mucho la atención, y esto es algo que es de este último informe, el uso de drogas psicoterapéuticas, y por drogas psicoterapéuticas se entienden las benzodiazepinas, los analgésicos opiáceos, están en un aumento exorbitante en los Estados Unidos. Y esto ha generado mucha controversia, porque esto en realidad es una, en mucha parte, una hiatrogenia, o sea, algo producido por los mismos médicos, por los mismos excesos de prescripción de medicamentos psicoterapéuticos, pero también por el uso ilícito de estos medicamentos, de la gente que sale, va a comprar medicamentos ilícitos en el mercado negro. Luego, esto le llama bastante la atención, está aquí los alucinógenos, y hablaré un poco más acerca de los alucinógenos, más adelante 7.1 millones de personas están usando durante el último año alucinógenos, un número bastante importante. La cocaína, como pueden ver, ha pasado entonces ya a un cuarto lugar, que en la época, hace 10 años, la cocaína era la segunda, ahora la tenemos de número 4, seguida por las metanfetaminas, que están aumentando muchísimo, especialmente algunas metanfetaminas, algunas anfetaminas o derivados de la anfetamina que son de prescripción, pero también la metanfetamina utilizada en forma ilegal. Luego, los inhalantes, sigue siendo un problema, y la heroína, que es un problema importante, que apenas, bueno, diremos que un millón de personas están utilizando en forma regular heroína, no es un número despreciable, pero es un número que la heroína ha bajado bastante en los Estados Unidos, pero no es motivo de alegría, porque, como veremos acá, el problema que tenemos en Estados Unidos ahora más alarmante es el problema de la sobredosis. Pueden ver acá, estos son datos desde 1999 al 2020, estos son los últimos datos que tenemos, y como pueden ver, estas son las muertes por sobredosis, podemos ver acá las muertes por sobredosis por fentanil, que es un opiáceo de alta potencia, como pueden ver, del 99 aproximadamente al 2012, estaba, era estable y a partir del 2012 se dispararon las muertes por sobredosis con fentanil. Vean acá, 56 mil personas en el 2020 murieron por sobredosis con fentanil, pero no podemos dejar de paso el problema del uso de estimulantes y muertes por sobredosis de estimulantes, aproximadamente 40 mil personas mueren al año por sobredosis con estimulantes, predominantemente cocaína y metanfetamina. Como ven acá, la heroína ha pasado, dijéramos que ha pasado de moda, se ha bajado mucho la heroína, pero desafortunadamente a un costo muy alto con este aumento tan dramático y tan preocupante del consumo de fentanil. Estos son los últimos datos que tenemos, que son ya del 2022, donde se encuentra que las muertes por sobredosis, por todas las drogas, aproximadamente 108 mil personas mueren al año en los Estados Unidos por sobredosis. El año pasado eran 107 mil, ya este año aumentaron a 108 mil, mil personas más. Como pueden ver, algunas han bajado, como les decía, la heroína ha bajado, las drogas semisintéticas han bajado, la sobredosis por metadona han bajado. Sin embargo, las muertes por fentanil han aumentado 4.5 por ciento, las muertes por cocaína han aumentado 12.4 por ciento y las muertes por psicoestimulantes, especialmente la metanfetamina, 3.1 por ciento. Entonces, esta es la situación actual del panorama de consumo de drogas y voy a empezar a hablar de las consecuencias médicas, que es el tema que voy a hablar, que voy a presentar hoy. Esta es la situación actual de los estimulantes en cuanto al trastorno por uso de estimulantes, no necesariamente sobredosis. Y como pueden ver, es un aumento dramático en la prescripción de estimulantes y el número de pacientes y el número de prescripciones de estimulantes. Ambos aumentos son muy paralelos. Esto nos indica que en la comunidad en general, en la población en general, el uso de estimulantes está incrementando y está siendo bastante generalizado. ¿Cuáles son las consecuencias médicas en general de las drogas? Las consecuencias médicas de las drogas van a depender, obviamente, del tipo de abuso de droga que se tenga, la droga de abuso. Pero ya sabemos que en general la norma es el abuso de múltiples sustancias. Es muy raro ver un paciente que venga con solo consumo de cocaína o con solo el consumo de marihuana. Generalmente consumen múltiples sustancias. Entonces, es muy difícil poder discernir cuáles son las consecuencias médicas derivadas del consumo de una sola droga, porque es muy difícil encontrar esos pacientes para investigación. También está definido por las características del consumo de la droga, la duración, la severidad, si es abuso múltiple o si las drogas están contaminadas con otras sustancias. Y veremos más adelante, en este momento hay un problema muy serio de drogas de abuso contaminadas con otras sustancias. Luego, obviamente, las condiciones médicas preexistentes y las condiciones psicológicas y preexistentes. El ambiente, los servicios de salud, los servicios de urgencias y los sistemas y los órganos que estén afectados. Este tema es un tema muy amplio y no puedo hablar de todas las consecuencias médicas, pero hablaré de cada una de las grandes categorías. Vamos a comenzar con los estimulantes. La primera, los estimulantes, como saben, después del consumo de drogas, los pacientes los van a referir constantemente. Con los estimulantes, especialmente con la cocaína, se produce una taquicardia, aumento de la presión, una hipervigilancia, se produce unas fasciculaciones faciales y se produce, en general, un aumento de la energía y una situación hiperadrenérgica. Esto aumenta, entonces, se pueden producir arritmias cardíacas, paranoia, se puede llegar a una necrosis hepática, pueden presentarse convulsiones, isquemia y hasta hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es el problema de la cocaína y de la metanfetamina? Que no tenemos ningún medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento de estos trastornos por uso de esta sustancia. Entonces, el manejo es básicamente un cuidado médico, un cuidado general y obviamente la terapia, el manejo de las complicaciones que se están presentando en ese momento y la psicoterapia es el manejo básico más adecuado. Luego tenemos las complicaciones crónicas. Ya de la metanfetamina conocemos ampliamente la perforación nasal por la alta acidez de la cocaína que va haciendo una erosión en el tabique nasal y se produce una perforación. Complicaciones pulmonares también por la inhalación de las moléculas de cocaína que son muy grandes y llegan al pulmón y producen también irritación, se pueden producir bronconeumonías. Se han descrito también cambios en la función reproductiva, complicaciones cardíacas obviamente como arritmias, hipertensión. La cocaína tiene efectos secundarios en el sistema inmune, se ha encontrado que los pacientes con uso crónico de cocaína presentan unos cambios de inmunodepresión no tan agudos obviamente ni tan dramáticos como los del VIH, pero también hay una deficiencia en el sistema inmune y aumentan además el riesgo de infección por VIH y otras infecciones transmitidas sexualmente. Un aspecto importante que a veces dejamos de paso y no lo reconocemos es el síndrome de abstinencia a la cocaína. Está descrito y es importante porque el síndrome de abstinencia, aunque no es tan dramático como el síndrome de abstinencia producido por los opiáceos como la heroína o el fentanil, de todas maneras es el factor de riesgo más importante para la recaída en pacientes que usan cocaína en forma crónica. Desafortunadamente y de nuevo en este momento no tenemos ningún medicamento aprobado por la FDA, que es la agencia que aprueba los medicamentos en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo, que yo sepa, hay un medicamento aprobado para el tratamiento de la dependencia crónica a la cocaína. En la conferencia que presentaré más tarde les mostraré toda la investigación que estamos haciendo tratando de encontrar nuevos medicamentos, nuevas formas de tratamiento para la dependencia a la cocaína, pero hasta el momento no tenemos ningún aprobado. Un problema que, bueno, se los mencioné al principio, el consumo de marihuana está siendo altamente generalizado, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. La percepción de riesgo por el consumo de cannabis se ha bajado enormemente. Sabemos que para los jóvenes fumar marihuana es casi que… es más aceptable en algunos casos que fumar cigarrillo. Y de hecho, en Estados Unidos, y más adelante tengo una diapositiva donde mostraré la reducción en el consumo de tabaco en los Estados Unidos, que ha sido bastante importante. En cambio, este es el consumo de cannabis. Esta es la… perdón, la distribución de los niveles de legalización del cannabis en los Estados Unidos. Los estados que vemos acá, que están en naranja, son estados donde todavía no hay un programa de legalización del cannabis. El resto del país, como pueden ver, es con diferentes niveles de legalización, pero ya diríamos que la mayor parte del país hay un programa de legalización del cannabis. O sea, esto se diseminó. Y como ustedes saben, se diseminó con una estrategia de decir que el cannabis tenía efectos terapéuticos que no se han demostrado. Y esto puede generar controversia. Y en este momento tenemos mucha investigación tratando de evaluar la seguridad y la eficacia de cannabis o de componentes del cannabis para diferentes tratamientos. Y hasta el momento no… Todas estas… ¿Cómo se dice? Claims… Todas estas… Las compañías de medicamentos están diciendo que los que producen cannabis, que el cannabis tiene efectos terapéuticos. Todos estos no son basados totalmente en la evidencia. Son basados más en sus observaciones o en la expansión de lo que ellos creen que son los resultados de los estudios. Entonces, el cannabis, todos sabemos que tiene efectos psicotrópicos. Estas son las áreas del cerebro donde actúa el cannabis. Sabemos claramente que se producen unos efectos de trastorno de la percepción, del trastorno de la realidad y también efectos a nivel general. Aumento, ya vemos, conocemos, en forma aguda. El cannabis puede producir taquicardia, una sensación de ansiedad, cambios perceptuales, miedo a una depresión aguda, impedimento de los reflejos. Puede producir problemas de eyaculación y dificultad en la erección y se puede producir un cuadro psicótico. Esto es en forma aguda. En forma crónica está claramente definido que el cannabis puede producir un trastorno por uso del cannabis y está descrito en el DSM-5. Se pueden producir tolerancia a los efectos subjetivos y cardiovasculares. Hay un síndrome de abstinencia ya claramente descrito en la literatura y aceptado en el DSM-5. Hay cambios cognitivos, hay complicaciones psiquiátricas. En esto hay mucha controversia acerca de las complicaciones psiquiátricas, especialmente el riesgo de desarrollo de esquizofrenia o cuadros psicóticos. No se sabe muy bien todavía, se han hecho muchos estudios, especialmente genéticos, tratando de evaluar si hay alguna predisposición para algunas personas desarrollar un cuadro psicótico cuando ya tienen cierto componente genético. Esto está todavía sin determinar. El caso es que sí se ha visto que en muchos pacientes el consumo de cannabis ha aumentado los síntomas psiquiátricos, las complicaciones psiquiátricas y también las complicaciones cardiorrespiratorias. De nuevo, desafortunadamente también no tenemos ningún medicamento aprobado por la FDA para el trastorno de consumo de cannabis. Estamos… y de nuevo, en la presentación más adelante hablaré de lo que estamos investigando. Hay algunos medicamentos prometedores, pero hasta ahora no tenemos nada aprobado. Estas son las características del síndrome de abstinencia al cannabis. Está asociado a unos cambios del estado de ánimo, irritabilidad, ansiedad, una sensación de sentirse miserable, dolores musculares, escalofrío, pérdida del apetito y un deseo de continuar consumiendo. Primero, la heroína, yo sé que ustedes… aquí no hay heroína, por fortuna no hay heroína, porque el problema de la heroína ha sido grave en los Estados Unidos y se ha complicado, porque ustedes saben, ya les mencioné la situación con el fentanil, la cantidad de muertes por sobredosis con fentanil. Simplemente, si hay… les quería mostrar esta diapositiva, porque la heroína tiene muchas complicaciones médicas, pero tal vez la más importante de todas y en lo que nos sirve mucho a los clínicos para poder determinar si un paciente está usando heroína en forma inyectada, son lo que llaman los tracks, estas señas de la aplicación de la heroína en forma intravenosa, especialmente en los antebrazos. Esto es una complicación médica muy importante, con la que podemos identificar rápidamente cuando un paciente está usando heroína. Y es la puerta de entrada para otras complicaciones médicas, especialmente las infecciones, el VIH, como ustedes saben, y otras enfermedades que son transmitidas por sangre contaminada por compartir jeringuillas. Pero la heroína, desafortunadamente, el fentanil, desafortunadamente en los Estados Unidos apareció un problema muy complicado y es la contaminación de heroína, fentanil y otras drogas con una nueva droga, que no es nueva realmente, una droga muy vieja que se llama la silacina. La silacina es un anestésico que se ha utilizado por muchos años en veterinaria para anestesiar mamíferos grandes, como caballos, elefantes, en los zoológicos, etc. Bueno, la silacina no se sabe por qué, entró al mercado ilegal de drogas en los Estados Unidos y aquí, esto es en enero del 2019, este es el mapa de los Estados Unidos y se empezaron a detectar casos de pacientes con unos cuadros clínicos que no se podían identificar muy bien de qué era lo que se estaba tratando y empezaron a hacerles pruebas de sangre, prueba de orina y se empezó a encontrar esta sustancia, la silacina. Ven acá algunos estados, especialmente en la costa del este de los Estados Unidos, apareció en enero del 2019, como pueden ver aquí la generalización en el 2020 y ya para el 2021, básicamente las dos costas de los Estados Unidos, todo el sur de los Estados Unidos y especialmente toda la costa del este está ya cubierta por esta droga. ¿Qué es la silacina? La silacina es un agonista alfa-2 de los receptores adrenérgicos que tiene efectos sedantes. El efecto es muy similar al de la clonidina o el de la lofexidina, todos estos son agonistas alfa-2. ¿Qué hacen los agonistas alfa-2? Ellos inhiben la norepinefrina y disminuyen el efecto, el sistema simpático, entonces producen una sedación, producen bienestar en general, producen un sueño, pero obviamente es para animales, o sea que las dosis que se están consumiendo son supremamente altas. Entonces, el problema que hemos visto es que esta sedación, sumada a la sedación que produce el fentanil, se producen unos cuadros de hipercedación, unos cuadros donde ya los pacientes están llegando a los servicios de urgencias, no sólo con la sedación producida por los opiáceos, como el fentanil y la heroína, sino la sedación adicional de la silacina. Y nos preguntábamos, bueno, ¿por qué esto de la silacina? ¿A quién se le ocurre contaminar una droga de veterinaria con el fentanil, por ejemplo? Y en principio pensamos que era por ese efecto sedante, como para tener que utilizar menos fentanil y ahorrar dinero teniendo que comprar menos fentanil, pero luego descubrimos que no era esa la razón principal, que el fentanil es muy barato en Estados Unidos, es muy fácil de producir y está, básicamente, se vende en todas partes. Entonces, ¿qué podía hacer? Y ya hablando con pacientes, encontramos que la razón por la que estaban en forma consciente agregando silacina al fentanil es porque la silacina les ayuda a disminuir el crash, la caída, cuando se termina el efecto del fentanil y ya empieza otra vez a sentirse el síndrome de abstinencia, si se agrega la silacina, porque ser un sedante y por tener este efecto alfa-2 adrenérgico, entonces se está previniendo ese síndrome de abstinencia. Entonces, es algo que, bueno, nos tomó de sorpresa porque pensábamos que era más por otras razones que por eso. En este momento es alarmante y estamos financiando y estamos promoviendo mucho la investigación en ese tema, porque las complicaciones médicas de la silacina son muy graves. Con esas características farmacológicas que tiene la sustancia, la silacina puede producir unas necrosis muy especiales. Voy a mostrar una imagen que puede ser chocante para algunos. En Estados Unidos no tiene que advertir cuándo va a mostrar una imagen que puede ser chocante, para que cierren los ojos. Estos son los efectos de la silacina en pacientes, sobre todo pacientes que utilizan en forma aguda. Es una necrosis que se llama necrosis en queso suizo. ¿Por qué se llama así? Sí, porque no es una necrosis consistente, sino que hay unas zonas de tejido que están relativamente bien con otras zonas de tejido completamente anormal. Para los que sean dermatólogos o cirujanos plásticos, ustedes saben que cuando hay una quemadura, cuando se produce una lesión, hay que hacer un debridamiento. Pues en estos casos no se puede hacer el debridamiento total, porque se estaría debridando también ese tejido normal que está dentro de los tejidos necróticos. Entonces, el manejo de esta complicación clínica asociada con la silacina es muy difícil y es un reto en este momento para los cirujanos plásticos y los dermatólogos. Como les digo, es un problema que apenas lo estamos empezando a investigar, no sabemos muy bien cuál es el medicamento. Hay un antídoto para la silacina que está disponible, pero sólo para uso veterinario, porque nunca se había utilizado en humanos. No sabemos a quién se le ocurrió esta idea genial de utilizar esta droga con esos fines. Quiero también hablar un poco de la situación con los alucinógenos. Entiendo que acá en Argentina hay ya una conversación en general acerca de los efectos terapéuticos de los alucinógenos y en este momento en Estados Unidos hay una presión muy fuerte para bajar la percepción del riesgo de normalizar el uso de sustancias alucinógenas, especialmente los psicodélicos. En el estado de Oregon ya se legalizaron los hongos, por ejemplo, California está también en ese proceso. Estamos viendo en este momento algo muy similar a lo que vimos con el cannabis hace unos 10 años, cuando se comenzó un proceso de legalización y, como les mostré ahora, ya está prácticamente generalizado en todo el país. Algo similar estamos viendo con los alucinógenos. Ya les dije al principio el número de personas que utilizan alucinógenos en forma general. Vean aquí el aumento, este es el aumento en el consumo de alucinógenos del 2015 al 2021. Un aumento dramático en el consumo de estas sustancias. Entonces, ¿qué son los psicodélicos? Las drogas psicodélicas son drogas que cambian la forma en que se manifiesta la mente, es decir, la definición. Es una subclase de los alucinógenos que tiene el efecto de producir unos estados mentales extraordinarios, de cambiar la percepción. Causan efectos, alucinaciones visuales, auditivas, sensoriales. Entonces, los efectos se han llamado también psicotomiméticos que pueden ser similares a un cuadro de psicosis. Los llaman también etógenos por el efecto espiritual que tienen, en patógenos o en actógenos también porque tienen un efecto de socialización. Y el último término que se está utilizando más ahora son psicoplastógenos. ¿Por qué se llaman así? Psicoplastógenos quiere decir que producen cambios en la neuroplasticidad del cerebro. Esto está bien, o sea, la producción de cambio en la neuroplasticidad del cerebro está muy bien y puede que tengan estos compuestos efectos terapéuticos. Y de hecho, en NAIDA estamos investigando los efectos terapéuticos de los alucinógenos para diferentes trastornos por uso de sustancias, especialmente hay un proyecto muy grande para evaluarlo contra la nicotina. Hay otros proyectos para el tratamiento contra estimulantes. Estos son los más, lo que llamamos los alucinógenos clásicos, que son el LSD, la psilocibina, la ayahuasca, el MDMA, la ketamina está también, que es un anestésico ampliamente utilizado. Y hay otros que son atípicos como la libogaina y la salvinorina A. Estos son los medicamentos, estos son drogas que también pueden producir consecuencias médicas. Y los alucinógenos en forma… Quiero hacer la distinción, de nuevo, puede que tengan efectos terapéuticos y los estamos investigando y si con evidencia y con investigación demuestran que hay efectos terapéuticos, obviamente trataremos de conseguir la aprobación por la FDA. Pero no aceptamos es que porque hay una o dos investigaciones y han demostrado algún efecto terapéutico en muestras que no son adecuadas, en un número de pacientes mínimo o simplemente reportes de casos con eso, eso no es evidencia, eso no es suficiente para decir este medicamento sirve. Entonces, tienen efectos secundarios, como todos lo sabemos, son alucinógenos, también pueden estar asociados a cuadros psicóticos, a otros cambios fisiológicos y tenemos que tener cuidado con ellos. Lo que más tenemos que tener cuidado también es, como les decía, con la situación que vimos con la legalización del cannabis, con la medicalización, entre comillas, del cannabis. Aquí estamos viendo también un fenómeno de medicalización de los alucinógenos y vemos aquí, esto es, como dice, siga el dinero, follow the money. ¿Qué quiere decir esto? Estas son las compañías que están invirtiendo en investigación con alucinógenos. Millones, este por ejemplo, 870 millones, otra compañía, 850, 628 millones. Todas estas son compañías que están invirtiendo muchísimo dinero en investigación en este tema y eso a mí me parece excelente. De hecho, nosotros, NAIDA, como les digo, estamos también invirtiendo en investigación con alucinógenos. Pero el problema que estamos viendo es que muchas de estas compañías están presionando a los clínicos, a los médicos, a los psicólogos, a los clínicos en general, para que empiecen a utilizar los alucinógenos sin tener suficiente evidencia. Y ahí es donde yo quiero dejar el mensaje, puede que, de nuevo, puede que tengan efectos terapéuticos, pero tenemos que hacer la investigación y demostrar con evidencia que realmente sí sirven antes de empezarlos a utilizar. Para terminar, quiero también recordarles que las drogas, especialmente en las mujeres, tienen efectos bastante complicados y especialmente en las mujeres embarazadas. No sé cómo es el problema aquí de uso de drogas en mujeres embarazadas, pero en Estados Unidos es un problema muy, muy, muy grave. El uso de drogas durante el embarazo debe estar abolido, no se debe usar ninguna droga durante el embarazo, porque tanto como el alcohol, como la cocaína, como la heroína, como la fentanil, todos atraviesan la barrera hematoencefálica. Y vemos en las madres que consumen durante el embarazo, vemos en sus hijos cambios fisiológicos, cambios físicos claramente descritos y tenemos que tener en cuenta, si hay una mujer que está en embarazo y está consumiendo drogas, decirle no consuma absolutamente nada, porque las consecuencias médicas en el bebé pueden ser devastadoras. Bueno, ya para terminar, quiero, con toda esta situación que es un poco alarmante, dar también algo de buenas noticias, es con relación al consumo de tabaco. Este es el Estados Unidos y creo que es lo que estamos viendo a nivel mundial, una reducción marcada en el consumo de tabaco. Como saben ustedes, el consumo de tabaco es la primera, el tabaco es la sustancia con la prevenible que produce más complicaciones, no sólo cardiovasculares, sino también de cáncer y otras enfermedades prevenibles. Entonces, por fortuna el tabaco está disminuyendo, pero desafortunadamente están aumentando otras drogas, algunas de ellas, como la silacina, nos tomó por sorpresa, no tenemos suficiente investigación, pero bueno, yo creo que tenemos que seguir adelante con la investigación y tratar de salir adelante también con todos los problemas de salud pública que van emergiendo. Les agradezco mucho la atención y si alguien tiene alguna pregunta, bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecerte realmente la exposición ha sido sumamente valiosa. Es un capítulo muy importante para nosotros ver las consecuencias de lo que significan las adicciones en los seres humanos. Y también por el enorme desarrollo que se puede apreciar en esta evaluación que ustedes hacen en Estados Unidos acerca de las consecuencias de lo que significan las adicciones en los seres humanos. Yo quería hacer una pregunta como para abrir el tema. ¿Qué pasó con la pandemia y las adicciones en Estados Unidos? ¿Qué es lo que ustedes pudieron investigar acerca de los efectos de la pandemia en las adicciones y en el consumo? Sí, la pandemia hizo dos cosas. Una, destapó un problema de adicción doméstica de gente que tenía prescripciones de medicamentos, especialmente opiáceos, y que ya no tuvieron la oportunidad de volverlos a conseguir en el mercado legal. Entonces, tuvieron que irse al mercado ilegal y no tenían la experiencia que tiene alguien que ya conoce el mercado ilegal. Entonces, encontró situaciones de drogas que estaban contaminadas con sus medicamentos, contaminados con otras drogas o en algunos casos, por ejemplo, pacientes que tomaban oxicodona o hidrocodona como analgésicos y ya no lo pudieron conseguir, entonces tuvieron que ir a buscar heroína ya en la calle. Entonces, ahí eso fue un problema muy complicado y esto fue una de las razones, como en la diapositiva que presenté de la sobredosis, ahí decía cuatro olas de la sobredosis, una de las olas de la sobredosis del aumento de muertes por sobredosis fue el COVID. Ahora, la segunda fue que con la pandemia, obviamente con la soledad, con el problema de no poder salir, el aislamiento, la gente empezó a buscar el alcohol y las drogas como una forma de poder manejar este tiempo sin poder salir y se encontró un aumento marcado en el consumo de drogas en general. Lo que hemos visto después de la pandemia es que no ha bajado. Entonces, no sabemos realmente qué es lo que está pasando, porque el aumento del consumo de drogas se subió y les mostré la sobredosis, subieron, pero siguen subiendo, del año pasado a este año mil muertos más por sobredosis. Entonces, las consecuencias en el consumo de drogas han sido devastadoras. Un tema que se está también investigando es lo que se llama el COVID, los efectos a largo plazo del COVID, qué relación tienen con el consumo de drogas. Ahí es donde todavía no sabemos exactamente, porque se sabe que hay unos efectos a largo plazo del COVID, especialmente cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, ciertos cambios que la gente se han reportado, cambios psicológicos o psiquiátricos asociados a tener el COVID. No sabemos en este momento esos cambios, cómo se han asociado al consumo de drogas. Es algo que estamos investigando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si le podemos alcanzar. Buenos días, mi nombre es Jorge Esteche, de Tierra del Fuego. Aquí, Iván. Bueno, un gusto. La verdad, lo que acaba de decir en relación a lo que sucede en Estados Unidos es muy importante, porque para mí es la primera vez que viene alguien a disertar de la realidad del norte, siendo que todo siempre estaba como puesto en lo que pasa en Latinoamérica, en relación a las drogas y a los problemas que tiene. Por ahí es como que el mito en relación a lo que usted habló de lo que es el aceite de cannabis, es como que todavía no está realmente científicamente comprobado. Y ver el cuadro de los Estados Unidos en una, digamos, como que está todo verde. Y faltaría, creo, que a lo mejor esto que habían dicho, que podría bajar el narcotráfico, si se podría legalizar las drogas. Y eso es como el punto que creo que faltó decir si ocurrió o no en Estados Unidos. Gracias. Ese es una muy buena pregunta y comentario. Bueno, no podía extenderme demasiado en cada uno de los temas, pero lo que se ha visto es que con el cannabis, uno, ha aumentado la concentración de THC, el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva del cannabis, no sólo en Estados Unidos, sino también en Europa, un aumento dramático, significativo. Entonces, ya la concentración de cannabis es mayor y la concentración de cannabis en los dispensarios donde se vende cannabis también está siendo mayor. De hecho, en AIDA nosotros tenemos una finca donde producimos cannabis con fines para investigación y nos critican porque la que producimos no tiene suficiente THC dado lo que se está utilizando en este momento. Entonces, una. El segundo aspecto es que definitivamente no bajó el tráfico ilegal. Lo que se estaba esperando, que fue la estrategia económica que se utilizó, dijéramos que iba a bajar el narcotráfico de cannabis, eso no se ha bajado. Realmente sigue… ¿Por qué? Porque la gente va a los dispensarios y por alguna razón ahí es más cara, porque los dispensarios tienen que pagar impuestos. La venta de cannabis tiene impuestos, es legal pero tiene impuestos. El que la vende en la calle no paga impuestos, la produce y la vende y no paga impuestos. Entonces, el tráfico ilegal no ha disminuido. Un aspecto que se ha aumentado muchísimo son las intoxicaciones por cannabis, especialmente por el aumento en la concentración y especialmente en niños que consumen estas sustancias comibles, comestibles que se venden en los dispensarios. Y los otros son las mascotas, las mascotas que accidentalmente se comen lo que está por ahí. Entonces, los veterinarios están viendo muchas intoxicaciones por cannabis y lo mismo los pediatras. Son como consecuencias del cannabis en este momento. ¿Sí? Sí. Mi pregunta… Buenos días, muchas gracias. Soy legisladora provincial en uso de licencia, María Rosa Marconi. Mi pregunta es porque en este momento en la Argentina y en Córdoba también, estamos en la etapa de banalización del uso del cannabis. Acá se aprobó una ley permitiendo el autocultivo con una amplitud increíble, desconociendo todo lo que usted señaló. Y en este momento, el ANMAT, quien regula los medicamentos y los productos alimenticios, ha iniciado el proceso para permitir la comercialización de productos con cannabis derivados de aceites y harinas con una concentración del THC del 1%. Cuando entiendo, no sé en Estados Unidos cuánto es, pero en la Unión Europea es del 0,2% y en Canadá del 0,3%. Ustedes tienen hechos, por lo que acaba de decir, hay estudios que indican la incidencia que tiene en la salud pública y por lo que hablaba del policonsumo, supongo que también tendrá una incidencia posterior en el aumento del consumo de otras drogas. No sé si me equivoco. Sí, sí, el cannabis se ha conocido desde hace mucho tiempo que es la puerta de entrada al consumo de otras drogas. Hay muchos que se quedan solo consumiendo cannabis, pero también hay muchos que pasan de cannabis a otras y a otras drogas más potentes. La banalización del consumo de cannabis ha traído también aumento en las consecuencias médicas asociadas al cannabis. Por ejemplo, era muy raro ver una bronconeumonía asociada al cannabis. Generalmente eran bronconeumonías por nicotina, pero como les decía, la nicotina está bajando, pero ya el cannabis está subiendo y se están viendo pacientes con bronconeumonías, porque de hecho se está inhalando humo es humo, ya sea con nicotina o sea sin nicotina, humo es humo. La situación que nosotros vemos es la presión económica que yo diría irresponsable de, por una parte, la banalización, esto de estar metiendo, diciendo que va a bajar la percepción del riesgo en la comunidad y por otra parte esto de la medicalización, lo pongo entre comillas. Esta presión es la que en Estados Unidos en este momento y en Canadá y en Europa la industria del cannabis es una industria que mueve millones y millones de dólares y es lo que yo les decía, que estamos también viendo, estamos con temor también de que los psicodélicos se vayan a convertir en esta segunda ola que ya se está empezando a gestar de banalización del consumo de psicodélicos y segundo, presión económica de compañías para introducir psicodélicos en el mercado. Doctor Montoya, muchísimas gracias. Soy Ricardo Pautazzi de Conicet y la Universidad de Córdoba. Justamente mi pregunta era en este último punto de los psicodélicos. Obviamente es muy excitante la posibilidad de tener una nueva droga terapéutica en el contexto terapéutico. Uno esperaría que si eso es exitoso va a generar una cierta indicación muy precisa de posología, duración y contexto clínico. Pero cómo evitar justamente una percepción social de que el consumo de ayahuasca, por ejemplo, no va a tener consecuencias negativas luego de consumo de otra sustancia en una noche, junto a otras personas, en un contexto desconocido. O sea, cómo afrontar ese desafío sanitario de la posibilidad terapéutica en un contexto clínico, pero que va a extenderse seguramente a un contexto recreativo. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. La respuesta a esa pregunta es información, informarle a la gente, informarle a la comunidad lo que es real y lo que es presión económica. Como decía ahora, hay una presión económica de compañías, y mostré los millones y millones de dólares que están invirtiendo, pero a la vez que están invirtiendo en investigación, están invirtiendo en presionar para que se legalice el consumo o se medicalice, que es lo que ellos están utilizando, los psicodélicos con uso médico. En Estados Unidos y en todos los países hay agencias reguladoras de los medicamentos. La experiencia que tuvimos con la marihuana fue que la presión económica y, digamos, de alguna manera la presión que se ejerció en la comunidad hicieron salirse de los canales normales de aprobación de un medicamento y hacer la aprobación por legislación. O sea, los políticos tomaron la decisión, el cannabis se puede utilizar con fines médicos, pero no la FDA. Lo mismo estamos viendo con los alucinógenos. O sea, las compañías están invirtiendo, pero hay una gran inversión en la promoción y en la banalización del consumo de alucinógenos. Lo mismo que pasó con la marihuana, exactamente. Por ejemplo, en junio yo asistí a un congreso en Denver, Colorado, se llama el College on Problems or Drug Dependence. Es el congreso más importante en investigación en drogas de todo el mundo. Y éramos más o menos, bueno, mucho más pequeño que este, éramos por ahí unos dos mil investigadores. Al mismo tiempo había un congreso de psicodélicos en Denver, 15 mil personas estaban escritas. O sea, era una, la ciudad estaba, y Denver, como ustedes saben, Colorado fue de los primeros estados donde se aprobó, se hizo la legalización del cannabis. Obviamente, Colorado, el estado de Colorado es terreno fértil y ahí hicieron ese congreso y fueron 15 mil personas a ese congreso, mientras que de nosotros, de los investigadores, dos mil almas estábamos ahí.